... ...reconocimiento y felicitación al Ayuntamiento de Telde... ...porque se celebra un acto de homenaje a las mujeres y los hombres... ...que trabajan en el ámbito sanitario... ...por tanto es un reconocimiento justo... ...que hay que hacer... ...y que desde el 14 de marzo fecha, que nunca olvidaremos... ...el 14 de marzo de 2020... ...decreto de estado de alarma, hemos estado en sus manos... ...en las manos de las mujeres y los hombres que trabajan la sanidad... ...demostrando que la sanidad universal es un pilar básico del estado del bienestar... ...que estamos aquí gracias a ellos... ...que hemos pasado de noches de angustia... ...de noches de pesadillas y no de sueños, de madrugadas... ...sin luz... ...a un momento totalmente distinto... ...y reconocimiento absolutamente merecido... ...y nos quitamos el sombrero... ...ante el trabajo realizado por estas mujeres y estas hombres. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.